Seguidores de Noticias, hace unos minutos culminó una rueda de prensa por parte del Fiscal General del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, en donde informó que fueron entregados a disposición ante un juez de lo criminal los siete sicarios que participaron en el atentado en contra del Secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, ocurrida en la zona de Chapultepec. Algunos de ellos están acusados por homicidio en grado de tentativa, delincuencia organizada, entre otros más. Veamos lo que dijo el Fiscal General. Se detuvieron a seis personas involucradas en estos hechos. Los detenidos son Fermín Israel N., de 40 años de edad, Edgar N., de 28 años de edad, alias El Farol, Ramón N., de 37 años, originario de Michoacán, Irving Jonathan, de 25 años de edad, alias El Chapa, José Alfredo N., de 30 años de edad, originario de Michoacán, José Antonio N., de 26 años de edad, quien falleció en el hospital civil de esta ciudad. Se determinó que los sujetos detenidos pertenecen a un grupo de élite que, de acuerdo con sus declaraciones, se dedica a limpiar la plaza y privar de la vida a integrantes de células criminales contrarias. En el dispositivo fueron incautadas tres casas de seguridad, dos en el funcionamiento del origen en Tlajomulco y una más en el funcionamiento de Bogambilias, en Zapopan, donde fueron encontrados chalecos antibalas, armas largas, así como también uniformes con insignas de la Policía Municipal. Por lo tanto, también le dieron vista a la PGR para que puedan ser juzgados por la aportación de las armas de fuego. El reporte que tenemos desde la calle 14, informado para Noticel, Antonio Nery.